Hoy te cato esta letra que en el papel yo compongo La escribo desde los 10 años y por ningún hijo de puta Hoy yo no me paro, sin engaños he logrado lo que muchos no han logrado Hasta colaborar con eso pensé que era algo complicado Desde mis comienzos he tenido que pasar por muchas palabras de tantas personas Pero nadie me derrota, hoy sigo de boca en boca Creían que era absurdo, que no podía rapear Y ahora mira el doble tiempo que empecé a destacar No serás muy bueno insultando, pero sí dañando sueños Sin eso si quieres ser un fucking champion Dedícame a electrones, que dañen mi consulta Pero no dañarás mi métrica, no te confundas Pasé de ser un retrasado a un super dotado Todo gracias a los insultos que me daban en vez de halago He marcado ya el trazo de mi vida Y aquí quiero seguir, digan lo que digan Nunca serás un buen rapero, no te sale ni un rimón Y si esa es tu canción mejor no cojas el micrófono Yo nunca me paro, sigo mi paso Repende, repende, mi sueño lo grande Y todas tus palabras lo que hicieron fue crearme Para seguir adelante Yeah, yeah Lo que hicieron fue crearme para seguir adelante Nunca sobresaldrás, mejor deja ya esa mierda que no sabe rapear Condenado a fracasar Y ahora me levanto para triunfar Hoy mis sueños he cumplido Ahora nadie me saca de mi camino Sigo fuerte hacia adelante Llegar a lo más alto será mi destino Ya he crecido y fui siendo mejor Ya he crecido por la música mi amor Tanta gente que ha llorado con mis temas porque en ellos he mostrado que mi lema no tiene color Recuerdo en mis inicios los malos comentarios, la gente que dañaba con insultos varios No quiero ser poeta o cantante, solo hacer aquello que me gusta en cada instante Por eso empecé en el rap, sacando lo que tenía Ignorando cada mierda que la gente me decía Merecía intentarlo o al menos eso pensaba La música es mi vida, ella me conquistaba Ella me dio las alas para poder volar Interpretar a personajes, hacer suspirar Llevar un sentimiento en forma de partitura Que las notas se sitúen en una comisura Que une el corazón a los latidos disipados Mientras tú llorabas yo te había acompañado A cada persona que me deseó lo peor Han sido los ladrillos que me hicieron ser mejor Cada rap es una historia, lleva algo de verdad Claridad en la oscuridad que me permite andar Lo que más ha marcado cada tema que he subido Es teneros a vosotros y haberos conocido Tú nunca sobresaldrás Mejor deja ya esa mierda que no sabe rapear Condenado a fracasar Y ahora me levanto para triunfar Hoy mis sueños he cumplido Ahora nadie me saca de mi camino Sigo fuerte hacia adelante Llegar a los más altos será mi destino Y ahora nadie me saca de mi camino